Hoy continúe tomando rumbo a mi región clavando señas, descifrando encrucijadas mi cuerpo sigue practicando su cuestión cruje mi hueso y se hace la palabra hoy continúe domesticando la razón llena de asombro antes de día sucedido proyecto un rápido boceto de la acción trazo versiones que capturo del olvido por eso canto arena roca que luego es multitud el agua buena y canto espuma que resta que cuando logra ser ya no es ninguna he puesto filo al anhelante corazón a robo estrellas a mellarse contra vientos el sueño ha desencadenado una canción y la canción de hoy me sabe a juramento la prisa lleva maravilla y el error pero viajamos sobre rueda encabritada he despertado en el ojo del ciclón cuento millones de agujeros en el alma por eso canto arena roca que luego es multitud el agua buena y canto espuma que resta que cuando logra ser ya no es ninguna roca que luego es una canción ¡Gracias! Hoy continué tomando rumbo a mi región Con dulce látigo de abeja en la conciencia Hoy me perdí a amar con planificación Pero gané a lo que partió con la prudencia Hoy continué dándole cuerda a mi reloj Con timbre atado sobre números invisibles Poco me importa donde rompa mi estación Si cuando rompe está rompiendo lo imposible Por eso canto arena Roca que luego es multitud del agua buena Y canto espuma Que en esta que cuando logra ser ya no es ninguna Y canto arena Roca que luego es multitud del agua buena Y canto espuma Que en esta que cuando logra ser ya no es ninguna Luna El Santi va a cantar una canción ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!